Vamos a contestar entonces la segunda respuesta a la pregunta de mi amigo Castañeda de TikTok sobre los forwarders y su importancia, saludos, saludos mi amigo Castañeda de TikTok Pues los forwarders es una empresa, es lo más necesario digamos El forwarder es una persona que se dedica a ayudar a los emprendedores que están importando o exportando o aquellos que ya importan y exportan y requieren sus servicios El forwarder también es llamado broker, intermediario, logístico, tiene varios nombres Al final el forwarder lo que hace depende de sus servicios algunos incluyen el servicio desde origen, de buscarte un producto, buscarte un proveedor el predio de origen, fletes terrestres, fletes aéreos, fletes marítimos el despacho de exportación desde origen, el despacho de importación en destino el flete terrestre de la aduana al interior del país seguro de mercancías por ejemplo comercializadoras tienen por ejemplo también comercializadores sectoriales de textil, de calzado por ejemplo ahora sí que su importancia pues es una empresa es una empresa, es otro negocio la verdad que ofrecen esos servicios la diferencia de un forwarder digamos a un agente banal directo es que subcontraten el servicio el agente banal es una persona más especializada que un forwarder el forwarder a la mayoría de las veces no sabe mucho de comercio exterior no sabe mucho de leyes ofrece todos los servicios pero no sabe por ejemplo de clasificación arancelaria no sabe de incoter, no sabe de legislación aduanera entonces yo me he topado con muchos forwarder que de repente te dicen a todos que sí puedes importarlo y no te dicen por ejemplo que hay mercancía sensible o mercancía que requiere para un sectorial como el calzado como el textil por ejemplo que algunos medicamentos requieren cofepris porque son medicinas que usas para la salud que algunos aparatos eléctricos o electrónicos requieren alguna norma de seguridad ellos no se fijan en eso, no se fijan en la fracción algunos forwarder no vamos a generalizar y vamos a decir que todos algunos forwarder han sido nuestros clientes nosotros les hemos despachado mercancías y la verdad mi experiencia es yo siendo proveedor de esos forwarder no soy muy buena porque al final nosotros como agentes banales somos los culpables de todos los errores cuando el contacto directo con el importador o exportador lo tenían ellos y nosotros les hemos dicho a los forwarder dile a tu cliente que nos envíe documentos en tiempo y forma nos envían documentos cuando el contenedor ya está en abandono y no podemos ayudarles nosotros por ejemplo y nos echan la culpa a nosotros como agentes banales ojo, no quiero generalizar pero mi experiencia con algunos forwarder es que les falta mucho conocimiento yo prefiero que te acerques con un asesor de comercio exterior o con un agente banal directo para que te ayude con tus importaciones y exportaciones o trabajen en conjunto con tu agente banal y con el forwarder y si el forwarder te pone el agente banal que estén en contacto del agente banal el forwarder o el logístico o el broker y el importador o exportador todos hagan un equipo, hagan un match para que sea mejor la exportación o importación ya que el forwarder al final tiene que tener comunicación con el agente banal y si juegan al teléfono descompuesto o triangulan la información le puede ir mal al importador o al exportador ni siquiera al agente banal o al forwarder le va a ir mal al final el patrimonio que estás arriesgando es el costo de la mercancía que lo invierte el importador o exportador vamos a contestarle entonces a Castañeda segunda respuesta a Castañeda sobre los forwarder, broker o intermediarios estos te ofrecen varios servicios depende de la empresa son otro más necesario si lo quieres ver así es negocio va ellos te ofrecen el previo de origen el servicio de exportación el flete terrestre, flete aéreo, flete marítimo el servicio de importación comercializadoras, buscas de proveedores depende el catálogo que tengan sus servicios al final ellos tienen que trabajar con un agente banal yo te aconsejo que si vas a importar o exportar y trabajas con un forwarder o un logístico te contacten con su agente banal y trabajen los tres en equipo para que tengan buena comunicación y no se pierda esta logística por falta de comunicación y al final te afecta a ti como importador o exportador recuerda somos logística Castañeda cinco 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 Gracias.